¿Cómo haces lo de Tinelli? ¿Te llamó la atención? ¿Te sorprendió lo de Tinelli? ¿Te llamó la atención? ¿Lo esperabas este pedido de licencia? No, sabíamos. Aparte, estamos en contacto permanente, y creo que es un tema de... una cuestión laboral que no va a poder estar presente en el club, pero estamos en contacto permanente con él. ¿Cuánto definen los próximos tres partidos de San Lorenzo? Y recién hablabas de cuánto definen los próximos tres partidos de San Lorenzo para las aspiraciones del equipo. Bueno, el partido de Copa define todo. Y lo demás, estamos todos ahí, y este campeonato nos da chance a todos. ¿Es difícil que el jugador se acostumbre a no ganar? ¿Eso es lo que hay que trabajar en lo anímico? No, no pasa por ahí. Pasa, vuelvo a repetir, por ser más eficaz. Este equipo, si hubiese sido más eficaz, hoy tenemos tres o cuatro puntos más. Es decir, pero vuelvo a repetir, este campeonato nos da chance a todos, no solamente a San Lorenzo. Así que seguimos vivos y falta mucho para que termine el torneo. Recién hablabas de planear el futuro. Recién hablabas de estar planeando el futuro. ¿Hay bausa para después de junio en San Lorenzo? Obvio. Claro. No sé por qué. Es decir, si perder... Bueno, los resultados son malos, pero uno planifica todo el año, por más que sea. Y así no estoy yo, el club tiene que planificar lo que va a hacer. En este momento me toca a mí, y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Más allá de los resultados, yo creo que esta historia es más por una cuestión que pasa en todos los clubes, donde se pierden los partidos, y ya se teme, uy, que se va el técnico, que esto le pasó al técnico de Tigre, le pasó a Mostaza, le pasó a todos los técnicos, parecería como que el fracaso es algo que se tiene que hacer. Es decir, yo estoy tranquilo, trabajo con el plantel, trabajamos a diario y planificamos como se tiene que hacer un equipo como San Lorenzo para el segundo semestre, esté yo o no esté yo.